Cuando tú te entregaste a mí, qué bonito Cuando yo a ti mi vida te di, qué bonito Cuando aquel gran de amor y sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Tú te fuiste de mí y más tarde aprendí que de ti necesito Que critiquen de mí porque lloro por ti, pero siento bonito Cuando aquel gran de amor y sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Tú te fuiste de mí y más tarde aprendí que de ti necesito Que critiquen de mí porque lloro por ti, pero siento bonito Cuando aquel gran de amor y sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? ¿Quién pensaba en traición? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito